Hola, hola, soy Aldo. Y yo, Rodrigo, del Blog del Decorador. Y al igual que Cana Dry, sabemos que atreverse tiene un sabor único. Por eso, ahora queremos mostrarles cómo preparar un rico mousse de palta para que puedan disfrutar en su casa. Cuando me compré mi casa, empecé a subir el contenido a mis redes sociales. Poco a poco, la comunidad fue creciendo, al punto que algunos me pidieron ayuda para decorar su casa. En ese momento, invité a mi amigo Rodrigo para que juntos creáramos este negocio de diseño de interiores. Cuando partimos, me atreví a dejar mi trabajo estable para dedicarnos a tiempo completo a decorar casas y departamentos. Creo que fue la mejor decisión de mi vida. Para este mousse de palta, meteremos al bowl de la Mini Pimer el queso crema para que quede suave. Antes de hacer toda la mezcla, hay que agregarle unas gotitas de jugo de limón y eso va a hacer que se mantenga siempre verde. Una vez que quede sin grumos, incorporamos la gelatina y mezclamos una última vez. Y para que el mousse tome consistencia, lo dejaremos tres horas en el refrigerador. Pero si están muy apurados, lo pueden dejar 25 minutos en el congelador. Y por supuesto que vamos a acompañar esto con una exquisita Canadá Ginger Ale Cero. O like para disfrutar este delicioso mousse de palta.